Con su permiso, Presidenta. Los centros de diversión, comúnmente denominados casinos, pueden llegar a generar grandes ventajas económicas para el país. Estos centros correctamente regulados podrían impulsar en cierta medida el turismo en diversas regiones y en diferentes estados. Sin embargo, lo anacrónico del ordenamiento legal que lo rige, limita su vigilancia, asimismo da lugar a la proliferación de giros negros en los que es sabido sirven de fachadas para la realización de actividades ilícitas. De igual manera, la Ley Federal de Juegos y Sorteos no cumple con las exigencias necesarias para prevenir los efectos que produce el uso y abuso del juego. Las enfermedades y patologías que se generan en torno al comportamiento humano por la realización compulsiva de esta actividad. Abundando más, el juego es una actividad primordial para todo ser humano. permite ensayar ciertas conductas sociales y al mismo tiempo es una herramienta útil para adquirir y desarrollar capacidades intelectuales, motoras o afectivas. Sin embargo, se observa que existe una tendencia en el incremento de las personas que muestran atracción hacia los juegos por apuestas o sorteos a tal grado que la norma que rige dichas prácticas no logra contrarrestar los efectos nocivos que puede acarrear ser un jugador compulsivo. La práctica recurrente hacia los juegos de azar con apuestas y sorteos puede ser considerada como ludopatía. La Organización Mundial de la Salud definió esta conducta como el comportamiento de juego desadaptativo, persistente y recurrente que altera la continuidad de la vida personal, familiar y profesional del individuo. La ludopatía es reconocida por la Organización Mundial de la Salud en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Otros Problemas de la Salud la cual ubica al juego patológico dentro de los trastornos del control de los impulsos. El Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-IV menciona que la ludopatía se caracteriza por cinco o más de los siguientes síntomas. Uno, preocupación por el juego. Dos, necesidad de jugar con cantidades crecientes de dinero para conseguir el grado de excitación deseado. Tres, fracaso repetido de los esfuerzos para controlar, interrumpir o detener el juego. Tres, fracaso, inquietud o irritabilidad cuando se intenta interrumpir o detener el juego. El juego se utiliza como estrategia para escapar de los problemas o para aliviar la disforia. En consecuencia, la ludopatía es una enfermedad que se caracteriza por la falta de control en los impulsos del juego de una persona. Y de no atenderse con prontitud puede atraer severos problemas físicos, psicológicos y sociales. Es importante mencionar que dicha enfermedad produce dependencia, intolerancia, síndrome de abstinencia y una incidencia negativa muy importante en su vida. Por ende, se puede decir que la ludopatía puede ser considerada como una enfermedad crónica y de salud pública. En México, es posible decir que el incremento de jugadores compulsivos se debe principalmente al aumento de los establecimientos de juegos y sorteos. Hasta septiembre del año pasado existían 359 establecimientos en operación y 679 más ya contaban con su permiso para iniciar actividades. A estos establecimientos se les debe de sumar los dos permisos para operar casi 100 casinos durante 25 años que otorgó la pasada administración federal unos minutos antes de terminar el sexenio. México no cuenta con estudios especializados que señalen la magnitud del juego patológico y el impacto que tiene en la sociedad. Sin embargo, en la publicación, consideraciones generales hacia la prevención y la atención del juego patológico en México, elaborado por la Secretaría de Salud, se estimó que de 1 a 3% de la población general tiene problemas con su forma de jugar. La Federación Mexicana de Jugadores en Riesgo reporta una prevalencia de alrededor del 5% en las áreas con mayor oferta lúdica, como es el caso de Monterrey y Nuevo León. En dicha entidad federativa se identificaron entre 2011 y 2012 a 173 personas que cumplieron con los criterios de diagnóstico de jugador patológico. Por su parte, el Centro Nacional de Prevención y Control de Adicciones estima que los adultos mayores representan entre 20 y 25% de los jugadores patológicos. Sin embargo, estas cifras no son oficiales. Ante este inminente incremento porcentual de las personas que paulatinamente están recayendo en esta enfermedad, es necesario atender este problema latente que aqueja a la sociedad. Por tal razón, el objeto de la presente iniciativa es modificar algunos artículos de la Ley Federal de Juegos y Sorteos para así prevenir y sensibilizar a la población sobre las consecuencias que trae consigo la ludopatía. La propuesta consiste en adicionar un segundo párrafo al artículo 9 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, con lo cual se propone limitar la entrada a las áreas de juegos con apuestas a menores de edad, oficiales uniformados y a aquellas personas que se encuentren bajo el influjo de alguna sustancia psicotrópica o en estado de ebriedad. Asimismo, se plantea la adición al artículo 9 bis a la Ley de Juegos y Sorteos, esto con el objeto de obligar a que en las salas de juego con apuestas y sorteos se coloquen y mantengan permanentemente en lugares visibles del establecimiento, publicidad, propaganda y mensajes alusivos que inviten a las personas a jugar de manera responsable y con el único propósito del sano esparcimiento, así como los efectos negativos que genera ser un jugador compulsivo. Finalmente, se plantea adicionar las fracciones quinta y sexta del artículo 12 del mismo ordenamiento jurídico a fin de sancionar a los dueños, empresarios, gerentes, administradores, encargados y agentes de loterías o sorteos que no cumplan con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 9 y artículo bis de la Ley de Encomento. ¿Es cuántos? Señor presidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!